¿Se dieron cuenta de la película de Mauricio Leal? ¡Ay! ¡Yo sí me viejo! No, es que les tengo. ¿Quién? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién? Dicen, dicen que es Alejandro Gómez Valencia, fundador de la Compañía Nacional de Artes. Con razón nadie me decía porque no lo conocían. Es un talentoso actor, pero de teatro. ¿Se parece? Yo creo que sí. ¿Y ustedes qué piensan? Carlitos, ¿y quién va a ser el hermano? Me dicen, me dicen que... Todo, todo parece indicar que es Joan Belandia, quien será Joyner, el hermano de Mauricio Leal. Resulta que él es gran actor y director de la Congregación Teatro. El actor puso esta imagen en maquillaje y compartió escenas del rodaje, donde se puede ver al director Jacques Dulemonde, una producción de Dínamo, y el equipo de producción. Dicen que también actúa Juana del Río, el gran amor de Jacques Dulemonde, el director. ¿Será que sí? Historia de un Crimen, Mauricio Leal, llegará muy pronto a la plataforma de Netflix. ¿La verás? Niña, yo quiero que me agarren así un cambiocito de look, unos rayitos monos. ¿Cómo quedaré? ¿Les gusta? Espero esos comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.